Hey, cuarentena days, número 4, hey, número 4, hey Voy fumando Nepal, gastado el primer mechero Cuarentena 4, 10 días sin zapatos La pena en mi cuarto está en el cenicero Me pierdo y no quiero pensar que me alegro Que todo se pare y empiece de cero Caerá el aguacero, más peor que el acero Y de nada valdrán y poder que el dinero Soy un pasajero, me alegro de traicionero Te arrojo la puerta a cero No soy un caballero, tengo más tablas que un carpintero ¿Qué vas a contar de nuevo rapero? Pero si eres solo un niño lleno de peros Para luego suena tarde cuando nos vemos Yo estaba en este tú sin pelos, en los huevos Hecho de menos, romperlo, paremos Vivir los extremos, hacer más con menos Cuesta abajo y sin frenos Soy capitán de una barca sin remos Hoy sin dirección, timón ni vela Decían que la vida todo lo nivela No existe justicia y me la pela Hoy la calle se pixela ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!